¿Sabes que no solo estamos en una propaganda de Quilmes, sino que además creo que somos los protagonistas? ¿Y por qué vamos a ser nosotros los protagonistas? Porque podemos hablar. En una propaganda, si hablás sos protagonista, si no, sos extra. ¿Ce que podés hablar? Andá y tenemos otra Quilmes. ¿Protagonista?